¡Pura Vida, Gabo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tú, tú, tú! ¡Pum! 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 ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, Gabo? ¿Pura Vida, oye? Bien, bien, Pura Vida, May. Bienvenidos a C.I.A. TV Online. Estamos en... ¿Qué pasó? ¿Le bajo un poquito? Ah, ¿le pueden bajar un poquito a la ganancia, al micrófono, por favor, la gente de Temique Films, que siempre está al tiro desde México para todo el mundo en C.I.A. TV? Mira, les voy a mostrar algo que se van a... van a manchar ese pantalón, mira. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¡Pura Vida! ¡Qué bien, Costa Rica! ¡Mi país! Estamos bien contentos de estar aquí en tu tierra. Nos ha ido súper bien, y bueno, ahí estamos con... De hecho, ahí el video que pusiste de... aparte de los conciertos, la cultura, la gente, nos han recibido muy bien, y bueno, ya casi se nos acaba, pero... pero es la primera de muchas giras que estamos por acá. ¡Pura Vida, May! Ahí está. ¿Y dónde dejaron las guitarras? ¡Ja, ja, ja! Las guitarras... es que somos once y... había mucho tráfico, entonces los otros taxis se quedaron en las presas en los... en los... mentira. No, no, se quedaron en el hotel, nosotros nos vinimos y... no, no, andamos tocando, rock and roleando México, haciendo ruido. Oye, ¿hace cuánto que llegaban ahí a la Ciudad de México? ¿Por dónde andaban? Platíquen un poquito de la gira, ¿cómo estuvo? Hoy cumplimos quince días de estar aquí, hemos estado... ya llevamos como seis conciertos, estuvimos en el DF, estuvimos en Pasagüero, en el Alicia y en el Chopo. Aparte, estuvimos en Ecatepec, estuvimos en Cuernavaca, en Pachuca... ¿Dónde más? Yitzcali. Yitzcali, sí, en Cuauhtitlán, Yitzcali. Y vamos para Veracruz, nos queda el último en Veracruz, que va a ser el viernes, y, no, súper contentos, la gente nos ha recibido muy bien, no nos esperábamos tanta respuesta a la gente y, no, queremos de verdad volver. El público de México es demasiado receptivo. ¡Wow! La verdad, qué buena onda, que hicieron la voltecita por allá. También una música muy aceptable, lo que hacen ustedes es muy de fiesta y a nosotros los mexicanos nos encanta la party, así que, pues, la pasaron bien. Pasagüero, ¿qué tal estuvo con Pasagüero? ¿Estuvieron tocando con otras bandas o estuvieron solos? Sí, de hecho, lo bonito de la gira es que hay como dos bandas que nos han ayudado muchísimo, Inspector, que ya es como un ícono de todo. ¡Wow! Esca, medicano. Entonces, con ellos tocamos en Pasagüero y también tocamos en Cuernavaca y también hemos estado con Azcatesta, que es una banda que viene creciendo bien fuerte, Esca también. Entonces, sí, nos han arropado y yo creo que eso ha hecho como que todo sea bien natural, porque la gente nos ha recibido así como si fuéramos de aquí, yo creo, ¿verdad? No sé, es una sensación extraña, nos sentimos como en casa. Sí, sí. ¡Qué buena onda! ¡Felicidades! ¿Y cómo lo hacen con once cabrones ahí de un lado a otro? Es difícil, es difícil, pero, bueno, estamos en un hotel, habitaciones, hay unos que tienen una habitación para cuatro, otra habitación para tres y nosotros estamos en habitaciones dobles y lo que hacemos es transportarnos en una van y, no sé, los instrumentos, pero es una experiencia increíble, andamos súper contentos y ahora nos queda, nos vamos pasado mañana para Veracruz, nos vamos por tierra, entonces va a ser un trayecto bien, bien bonito y en Veracruz ya es otro clima, aquí está bien frío, unos hemos resfriado y todo, pero, bueno, ya vamos para Veracruz, tenemos concierto allá y después volvemos en la madrugada porque nos vamos para Costa Rica a tocar en la Teletón de allá. Veracruz es bien bonito y aprovechen también ese clima que les va a pegar duro ahí, es medio Costa Rica, es medio humedón ahí rico. Sí, sí, sí. Yo fui la semana pasada, también me gustó mucho su país, qué lástima que no nos pudimos ver en persona porque ya nos habíamos conectado, pero estuvimos con los chicos de Ojo The Way y la verdad la escena musical en Costa Rica está bien bonita, cabrón, y hay que meterle un buen apoyo, aprovechando también a ustedes que le están dando duro fuera del país, pues también ha empezado a hacer links ahí para apoyar la escena nacional. ¿Cómo ustedes la sienten en la parte de Costa Rica? Bueno, está creciendo muchísimo, creemos, o sea, Costa Rica es como un país bien pequeño y toda la escena musical estaba tal vez un poco virgen, pero como que varias bandas estamos tratando así y metiendo y trabajando y trabajando y tanto la parte, digamos, de sonido, el audio, como la parte visual, los videos, los conciertos, las producciones, entonces sí siento como que al menos la industria ya está a un nivel en que ya hay que salir y por eso, digamos, Ojo The Way, que bueno, estuviste ya con ellos, hay otras bandas que también han logrado hacer paso a paso a Kasha, que es una banda también que está tratando de hacer cosas grandes y no, lo importante yo creo que eso es como abrir espacios y como este, como esa idea que abre espacios para que en otros países conozcan propuestas independientes de bandas que trabajan con el corazón y con muchísimas ganas. Así es, bueno, la idea es esa de empezar a unir Latinoamérica, la gente se está armando ahí los tweets, vamos a ver rapidísimo que están diciendo de ellos, por favor, mira, mira, cincuenta y cuatro por, ay wey, está subiendo eh, cincuenta y seis por ciento de parte de Costa Rica levantó eh, trece por ciento de parte de Argentina, doce por ciento de parte de México y diez por ciento de parte de Colombia, muchas gracias a la gente que está tuiteando, porque estamos acá con los chicos de Percance, que bueno que se la pasaron, que bien Costa Rica. Estamos viendo el video, ¿no? de cómo se la pasaron en México, ¿qué tal estuvieron las pirámides? o sea, ¿se imaginaban eso o no? Pues, en realidad, no, es, bueno, bastante impresionante, la verdad, ver la cultura tan rica que hay en este país y todo, y es realmente impresionante ver que hayan pasado tantos años y todavía continúan ahí, este, prácticamente intactas, unas edificaciones de ese tamaño y, es realmente como imposible pensar de que cómo lo lograron hacer, pero, y ahí están, hizo una prueba viviente de eso, pero sí, súper emocionados, o sea, todos nos encantó, todos estamos asombrados de, de estar allá conociendo. Qué buena onda, y también la lucha libre, ¿cómo estuvo? Ah, eso fue genial. Sí, sí, bastante, es, es algo diferente, en Costa Rica no tenemos algo así, pero fue, fue muy bonito, la gente se desahoga ahí, gritan, este, nosotros también gritábamos y todo, nos, sí, nos enseñaron ahí, a silbar y todo. ¿Cuál fue su, su grosería favorita? Sí, sí, eh, pero no, súper bien. ¿Gritaban groserías o no? Sí, sí, bueno, yo en realidad lo que le gritaba era a las muchachas, porque estaban bien guapas, unas. ¿Qué le decían? ricas, 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 mami, venga para la terapia. Véngase para acá, mija, vámonos, como de que no, si no le entra y le voy, no hay pedo. No, después salimos y nos compramos unas, unas máscaras, todos, entonces, agarramos un taxi y nos fuimos para, para Garibaldi. Garibaldi, sí. Tenampa, Tenampa se llama. Tenampa, sí, el Tenampa. Tenampa, y todos con máscaras en Tenampa y todo, y mariachis, fue increíble, fue increíble. Sí, sí, el video, un pequeño, la parte presentable de todo lo que pasó. Una pincelada. Esa que fue Garibaldi con las máscaras. Mañanita subimos ese video de todo lo que ha pasado en México, en CIA.tv, la verdad que bueno que nos compartan acá en el show, todo lo que ha pasado allá en México. Voy a poner dónde iré a parar, que es parte de Percance, uno de mis videos favoritos, muy bien hecho, eh, mira ahí se los pongo, y seguimos con ellos, no te vayas, seguimos en CIA.tv, ya casi terminando este webshow, como todos los lunes. Llega Percance, ¿con dónde iré a parar, hermano? ¡Viva México, cabrones! ¡Avolos! Y a veces siento que me puedo perder, soñando despierto, comenzar otra vez, y puedo encontrarme entre la gente, con esa mirada distante. Y a veces siento que la noche es cruel, y que el amanecer pasa factura al caer, y nada pasa por mi mente, y me despierto en un instante. ¿Dónde iré a parar esa noche? Me pregunto mientras caminando voy, y mis ojos a cerrarse empiezan. ¿Dónde iré a parar esta noche? Me pregunto por qué hoy no pasa, no, esas ganas de sentirme vivo. Hay noches que todo se pone al revés, y más de una vez siento que todo va bien, pero algo pasa como siempre, la vida cambia de repente. Llego rumbo hacia el incierto después, y el anoche se llega y se va otra vez, otra historia más se acerca, mientras solo piense en ¿Dónde iré a parar esa noche? Me pregunto mientras caminando voy, y mis ojos a cerrarse empiezan. ¿Dónde iré a parar esa noche? Me pregunto por qué hoy no pasa, no, esas ganas de sentirme vivo. Sí, 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 sí. ¡Excelente! Bueno, gracias, para que la gente se conecte con ustedes, ¿por dónde podemos decirles mejor? En Twitter, en Facebook, y ¿dónde nos está tocando próximamente? Este, bueno, nuestro Twitter es arroba percance, facilísimo. Por cierto, un saludo para la gente de Colombia, que está tuiteando ahí, a todos los de México también, nuestros nuevos fans, y obviamente Costa Rica, pura vida más, los queremos. Este, facebook.com, slash percance, se ponen percance en el buscador, facilísimo, percancemusic.com, esa es nuestra página, y percance TV, YouTube, ahí pueden, pueden encontrar los videos de todo el diario, lo que está pasando aquí, mañana vamos a subir uno nuevo, un capítulo nuevo, entonces todo el mundo pendiente, viene un par de shows ahí, la reseña de un par de conciertos, ¿qué falta? Ah, la aplicación, tenemos una aplicación, este, para Android, o para iPhone, entonces, y es gratis, entonces nada más la buscan en las tiendas, ahí es gratis, la van, y pueden ver todos nuestros conciertos, nuestra música, este, pueden escribirnos cosas, Twitter, todo, etcétera, etcétera. Wow, qué tecnológicos, wey. Ah, sí, es que creen, vamos rapidísimo, a ver qué pasa acá en la pantalla, con los tweets, está percance en vivo, desde México, ¿qué sucede acá? Mira, dice, Jonathan Aguilar, en vivo con Gabo Ramos, por ser TV online, le damos un RT, pum, ahí está, pum, 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 RT, Pikachu, pum, vamos RT, dice, ¿dónde iré a parar esa noche? me pregunto, mientras caminando voy, uh, uh, recuerdo, recuerdo, qué buena canción, dice, Heidi Ruiz, está, en CIA, TV online, seiya.tv, mi hermana, subió una fotito, qué buenas fotos, siempre sube cada semana, cada vez que, estamos en una entrevista, ahí en, en Temique Films, de las mejores, eh, mira dice, me vengo, me vengo, no, dice, Luis José, qué te pasa, es un show familiar, qué te pasa, dale, Luis José, no sé dónde seas, pero tienes cara de Only Bird, dice, ya listos, con percance, mira la fotito que subieron, qué buena onda, ahí la fotito, que mandaron, muy bien, eh, a Lucía Rebe, mi hermanita hermosa, dale RT, que se fue una boda en la semana, y muy bien, ese vestido dorado, eh, vamos, vamos para arriba, dice Andrés Rabiano, en vivo, véanlo en Sevilla, gracias, conectados, los chicos de percance, con Gabo Ramos, dale click, sella.tv, no te lo pierdas, vámonos, con Divina Sirenita, nuestra fan número uno de Colombia, RT, acá, ahí, RT, gracias a la gente, que manda ahí su tweet, y ahí están los percance, mandando los tweets, ya están los chicos del RT, gracias por todo, eh, chicos, mis saludos hasta, Costa Rica, México, Argentina, Colombia, y se une con un 11%, Venezuela, guau, 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 algún día podamos ir, a tocar, a todos lados, después de Veracruz, para donde se van, entonces, este, bueno, tenemos un concierto, muy importante en Veracruz, porque vamos a tocar en, en la gala de los premios 40 principales, entonces, es algo, que, bueno, creo que no sé, si alguna banda tica, yo creo que no, no ha tenido la oportunidad de, tanta exposición, vamos a tocar, va a estar tocando Jessy and Joy, también, Zach, Noel, que más de, no me acuerdo, Wisin y Yandel, pum, 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 y, no, vamos con todo, creo que, va a ser bien chiva, bueno, bien bonito, chiva, va a ser bien bonito, porque, porque sí, estamos muy emocionados, nunca, nunca nos esperamos algo así, nos acaban de dar la noticia, un día de estos que estamos aquí nosotros, y, y estamos nominados como mejor artista Centroamérica, para los 40 principales, entonces, vamos allá, para Veracruz, con todo, ojalá nos llevemos el premio para Costa Rica, llegamos a Costa Rica, Teletón, y como tres conciertos más, y feliz año nuevo, pura vida. Guau, que buena onda, por decirlo mejor, que buena que sea la, la oportunidad de, de sentarse ahí, en el sillón de, de CIA TV México, gracias a Temique Films, que nos apoya siempre, a buen Pete, a buen Chef, eh, a mi hermana, a mi mamá, que están ahí, bien pendientes, también a Johnny Williams, que estuvo haciendo la conexión para, para que estén acá, les deseamos lo mejor, que buena música lo que están haciendo, y que están ahí representando su país, y es lo más lindo, no, que buena onda, gracias. no, pero Guau, no nos podemos ir, nos contaron, que vos sos, que vos sos la, la voz de Ash, jajaja, entonces queremos escucharla, queremos escucharla, claro que si, como nos dice así, mira, percance, yo te elijo ahora, jajajaja, que bueno, nosotros, nosotros, yo tengo que revelar algo, y es que, Luis es la voz de Kiko, no, Kiko, Kiko nunca habló, en realidad, solo hacía la mímica, y Luis es la voz, sí, yo hacía la voz, jajaja, Y tú, ¿qué voz haces, güey? Tú, la de Barney No, yo, jodas No, yo hago la voz de nadie Yo creo, no soy tan habilidoso haciendo voces Mira, aquí está Pikachu Siempre acompañándose a YATV Buena onda, saludos hasta allá Yeah Pikachu, yo te elijo ahora Puma, ahí te va, hermano, cuidado Me mando un abrazo, muchas gracias Es arroba percance Para que le den follow Percancemusic.com, es la página, ¿verdad? Exactamente, y facebook.com slash percance Ahí está, apoyando siempre la buena música de Latinoamérica Una vez más, percance de Costa Rica En YATV, un aplauso ¡Bravo! ¡Buen vida! Les mando un abrazo, gracias por darse el tiempo de estar ahí Gracias a Temique Fims que nos da la oportunidad Y bueno, aprovechando, ya que la gente está ahí De Temique Fims, el miércoles Es el último Miércoles que trabajamos en este año Porque el chef de EFA lo decidió ¿Ok? El miércoles a las 8 de la noche en México Para que se den la voltecita Está por ahí mi hermana La quiero ver nada más Y despedirme de ella ¿Por ahí? Mira ¿Qué onda, Elena? Coñado Muy coñada ahí ¡Hola! ¡Ay! ¿Cómo estás? Oye, que se casó Cintia Sí, se casó Cintia La garbolita Oye, yo no sabía que se iba a cazar La garbola ¡Chup! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Así le dicen Ah, ¿sí? Ah, pues se queda entre amigos Mira, aquí están comiendo unos cupcakes Que les invitó el chef Gracias Para su despedida Que manda un par Dice acá Bueno ¿Están tomando agüita Agüita Zoe? Ah, sí, también A ver Se les fue Sí, también Para agua con pan La mejor combinación Ah, muy bien Perfecto para el chorrillo Aquí siempre hay Agua con pan Mira, ahí está Sí Ahí está Mira qué rico Ahí está Ay, perdón Ya le están mojando La ponen de mierda Perdón Están mojando Sí, perdóname Es que está muy llena Oye, esa agua está muy rica Esa agua está muy rica Está muy rica Pero no es de Costa Rica May No, yo la pasé muy bien en Costa Rica Muchas gracias chicos Luego hacemos algo con Coca-Cola FM Para que salga ahí en Centroamérica Eh, nena ¿Cómo ves que el chef se va? Sí Adiós, chef Bueno, bueno Es parte de la vida Y es parte del crecimiento Es parte de la vida Hay que crecer Sí Le deseamos lo mejor Nada más que no vas a crecer a los lados Porque ya estás chido Así, eh Sí No, carnal Ahí es como lo mejor Como no voy a tener nada que hacer Pues se supone que ahora sí espero Hacer algún día ejercicio, ¿no? Venga Te pongo unas super madrizas Que seguramente voy a terminar así Eh, buen crucero aparte Qué delicia Y ahí sí te puedes dar la vuelta en Costa Rica Pues ya tienes con quién estar Con los chicos de percance Está comiendo el cupcake Muy bien Saludos a la gente de Cupcake Rims Que le echó la mano ahí con los cupcakes Porque el chef Defa no sabe hacer ni uno Pero Ah, es cierto Gracias a toda la gente que participó Con el aguazo ahí Gracias A mi hermana que está ahí Si mi mamá está ahí Le mando un besote Yo sé que no le gusta la frente A la cámara Laura nunca se conectó Lo confirmo ahorita Laura Veracasa Lo estoy esperando Nunca se conectó Le mandé dos mensajes Gracias Te mando un beso, nena Gracias por ser parte de C&A Siempre apoyar Este proyecto Que es A veces intenso Pero solamente es un día a la semana No se preocupen Gracias percance Que está ahí conectado Le hacemos lo mejor Y chef Defa La mejor energía Nos vemos el miércoles En tu último show Vamos a estar presentes Y que te vaya bien En tu crucero Gracias a este Mike Fils Por ser parte también de C&A Hacer la transmisión en vivo Desde México Excelente show Una producción enorme Y Ana Free Perfecto Un show perfecto Me voy Me voy Gracias Ahí se termina C&A TV Online Mando los últimos saludos Con la canción Que debe ser Como siempre Ahí te suelto